Hola, ¿cómo les va? Espero que bien, porque yo acá estoy duraneando de nuevo. Y hoy te voy a mostrar cuatro ediciones que son del Rekord Store Day. Vamos a empezar por la primera. La primera es la de Budokan. Grabó en el Nippon Budokan de Tokio en septiembre del 2017 y esto sería el Rekord Store Day del 2018. Yo acá en Inglaterra no lo conseguí y lo tuve que mandar a pedir a Estados Unidos, por eso me falta un ojo. ¿No? La tapa es súper como... Lo de ellos. Adentro, vinilo negro. Ya nos acostumbramos tanto a los vinilos de colores que cuando sacamos un vinilo negro... ¡Vinilo negro! Y viene con esta lámina, que está buenísima. Me hace acordar mucho a los colores de Mid de Presidente y esos Maxis, ¿no? Entonces, Rekord Store Day exclusivo de Estados Unidos y de Inglaterra también, pero yo no lo conseguí acá. En vivo en Budokan. El segundo que salió fue el que se llama As The Lights Go Down. A ver. Este disco... No es bueno. Es más que bueno. Es mucho más que bueno. Es de la misma toma que el Arena, pero a la Arena le agregaron el estudio del Wild Boys y le metieron todos esos efectos que se volvían como medio irritantes en ciertos momentos. Esto es tal cual fue. No te puedo explicar lo que suena este vinilo. Pero bueno, vamos a abrirlo. Tiene como relieve todo el diseño. ¡Qué bueno! Atrás lo mismo. Todas estas... Estos frames. Estos marcos blancos que vos decís. Está todo en relieve. El círculo este está todo en relieve. Está buenísimo. En todo su esplendor, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! Si me preguntarían... Te doy un día para volver al pasado a un recital. Quiero ir a ver la gira de Arena. Sobra interno. ¿Cómo le robó a Arcadia todo el diseño de Arena, no? Sí. Vinilo color rosa. Mirá qué bueno que está. Mirá el centro qué bueno que está. No se les escapa aún a esta gente. Mirá, hasta la parte de adentro del vinilo es rosa. Y del otro lado, qué bárbaro. Y del otro lado es azul. ¿Te das cuenta que esos son detalles que hacen que nos enamoremos de estas cosas? Una promoción del libro Carlos Memories. que yo lo tengo junto con otros libros que en algún momento te voy a mostrar. El otro vinilo. No sé si te das cuenta el grado de planning que tienen estas cosas. El primer vinilo te lo hacen rosa y celeste y después te lo hacen inverso del otro lado. ¿Te das cuenta que están en todo? Y el otro vinilo obviamente es celeste. Están en todo. Estos son los vinilos que da placer comprar. Porque todo está bueno. Está bueno el material. Está bueno la tapa. Entonces vos decís. Yo he gastado. X cantidad de dinero en este disco. Pero lo vale. Contra otras cosas que vos decís. Bueno, lo compré por coleccionar. Porque lo tenía que tener. Y te sentís como que lo pagaste mucho más de lo que valía. Bueno, el track listing. Originalmente dijeron que la arena era en vivo alrededor del mundo. Cuando en realidad no era en vivo alrededor del mundo. Esto es un recital que es en Oakland Collision en el 84 y el recital entero. Thanksgiving Live. A mí me encanta Warren Cucurulo. Me parece que le dio a Duran Duran lo que no tenía hacía mucho tiempo. Cuando hubo esas idas y venidas. En este concierto específicamente o en esta gira. No está ni John Taylor ni Roger Taylor ni Andy Taylor. ¿Sabes cómo suena este recital? Y hubo un montón de gente en los foros de Duran Duran que decían. Oh, es un bootleg. Es un bootleg. No es oficial. ¿Qué interesa de dónde viene? Zapallo. Te juro. Diciendo. No, esto es un bootleg. Es un bootleg. Entonces, como te decía. Las versiones de las canciones. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Viste cuando vos ves un recital de los Pet Shop Boys o de Kylie Minogue o de Madonna que reinventan las versiones de las canciones? A veces bien, a veces mal. Da lo mismo. Las reinventan. Bueno, este es el caso de Duran Duran. Este disco se llama El Thanksgiving Live de Ultra Chrome Latex and Steel Tour. 2.000 copias nada más. El que te mostré de Budokan eran solamente 3.000 copias y el anterior que te mostré, As The Lice Goes Down, eran 5.000 copias que para lo que es Duran Duran es nada. Encontrás 5.000 fanáticos de Duran Duran, cae que levantas una piedra en la calle. ¿A quién no le gusta Duran Duran? Record Store Day 2022. El recital del 82 del Hammersmith que previamente sacaron en CD y en DVD. Personalmente me quedo o con el Arena o con las de The Lice Goes Down. Este vinilo está buenísimo. La edición está buenísima. Me quedo con las otras. Si tengo que elegir. Bueno, la tapa está en Gatefold. ¿Te suenan las fotitos esas? Sí, son las fotitos que están en la tapa del Carnival. Y el vinilo es... No sé si llegas a ver. El vinilo no es sólido. Es como que tuviera como difuminado. A ver si te lo puedo mostrar para que lo veas. Sí, ahí lo ves. Está buenísimo el efecto que tiene. Y suena lindo. Suena lindo. No suena tan bien como los otros, pero suena lindo. Y el vinilo número 2... Me da el reflejo a la luz de Reflex. Bueno, es lo mismo. 4.500 copias. Te vuelvo a decir, para lo que es Durán Durán, me parece que es medio foro de Durán Durán. Un día tranquilo, 4.500 personas. Salvo el Hammersmith, el resto de los discos suenan perfectos. Son discos para tener. Si yo tendría que elegir hoy, dos. Este y este. Infaltables en tu colección. Infaltables. Así te lo digo. Suenan perfectos. Las performances son brillantes. Son lindas las ediciones. Es un placer escucharlos. Y es algo que vas a escuchar más de una vez. Como siempre, te voy a dejar los links en la descripción de lo que pueda encontrar para que puedas comprar. En contra de lo que todo el mundo piensa, estos discos no son caros. Y hay todavía. Cosa que es rara. Si te gustó este unboxing, yo creo que no te lo dije nunca esto. Yo te voy a contar. Si te gustó este unboxing, dejame un like. Un comentario. Yo con Durán Durán lavaba la ropa. Yo con... Cuando escuchaba a Carlos Memories del Arena, gritaban Switching Out. ¿No? ¿O no gritabas Switching Out en la versión de estudio? Sí, obvio que gritabas eso. Porque te quedó grabado acá. Bueno. Y hacerme un follow. Y todas esas cosas lindas que a mí me hacen seguir adelante. Los veo la semana que viene. ¡No!